Quiereme 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 Le doy gracias al destino Por haberte puesto en mi camino Y también a ti Por haberme elegido Quiereme Mi vida Quiereme Ahora Hoy, mañana Y siempre Quiereme Mi vida Quiereme Y seré tuya Tuya Hasta la muerte Quiereme Mi vida Quiereme Y seamos De esos pocos Que por amor Se vuelven locos Quiereme Quiereme Por haberme Por haberme elegido Quiereme Mi vida Quiereme 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 Quiereme